Vamos a conectar con otra información, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional junto al Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Liga Municipal Dominicana entregaron 106 certificados a igual número de alcaldes y directores de distritos municipales que concluyeron el Diplomado de Liderazgo Transformador y Municipalidad, a su vez el taller sobre los procesos de compras y contrataciones de bienes, obras y concesiones, conforme a la Ley 340-06 y su reglamento. Escuchemos. Seguimos formando para distintas acciones que conduzcan, primero, a que la gente no sea analfabeto. Y ya no nos referimos a la ley 20. No nos referimos al analfabetismo militar, porque la gente va a tener que saber hacer algo más que llamar a los teléfonos, las operaciones en los bancos, la búsqueda de un documento oficial, las cédulas, el acto de nacimiento, todo lo que se va a tener que hacer por esa vía. Entonces, el ingeniero roberario, que es un experto, puede ayudar mucho a que se respalde el programa desde lo municipal para que nosotros lo dimensionemos. En la actividad, recibieron sus certificados de Diplomado de Liderazgo Transformador y Municipalidad, 17 funcionarios municipales, mientras que del taller sobre los procesos de compras y contrataciones de bienes, obras y concesiones, fueron certificadas 89 autoridades edílicas. Gracias.